¿Qué es Fernanda y qué podría hacer Fernanda en la vida de Nataniel de acá en adelante? ¿Podría o ya qué daño? Yo creo que no nunca podemos tener la certeza de que eso no. Que nos cuente si es que ella quiere regresar al fondo hay sitio o no. Eso es lo que faltó porque... Para todos los fans, para todos los fans de al fondo hay sitio. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Claro, mira la nota. Vamos a ver. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas a llevar? Voy a llevar a la Sagrada Familia. Vamos a la Sagrada Familia. ¡Ah! Haciendo turismo con la Nataniel. Nunca vas a tener una guía turística tan efectiva como yo. Obvio. Me van a pedir los euros por este tour. ¿Por dónde estamos? Para que la gente más o menos nos suba. Estamos por la Sagrada Familia. A cuatro calles más o menos. Y Carrel de los Enamorados está aquí en... Carrel de los Enamorados. Carrel del... Carrel del Cenamorados. ¿Qué significa eso? En la calle de los Enamorados. ¿Tienes enamorado? ¿Y tú tienes enamorado acá? Ya que mira, se ha puesto... Escucha. Pero me ha puesto la pregunta, me la ha puesto la calle, nada más. No, ya, acá, fuera de... ¿Te has enamorado acá? Yo soy una enamorada de la vida, Choco. Siempre me enamoro. Ya, pero de algún hombre. No voy a decirte todo. ¿Te ha venido ya el instinto maternal? ¡No! Mira, tener un hijo es una responsabilidad alucinante. Pero no solamente por tener que darle de comer, educación, de cimenta, sino por el trabajo emocional que tienes que hacer con esa personita. O sea, todo lo que tú le entregues le va a servir o le va a perjudicar la vida. Si supieras una responsabilidad que es de verdad y el trabajo que es, choca. O sea, yo estuve una semana con mi ahijado, con mi sobrino, y es una demanda absoluta. Y yo digo, ahora yo, a mis 32 años, no estoy dispuesta a eso. Cuando lo esté, si lo llego a estar, puede ser que lo piense. Ahora que te escucho, o sea, yo sé que tú eres muy profunda, pero en el hecho de cuando piensas algo o hablas algo, lo dices porque lo sientes, lo crees. Dentro de esas cosas, ¿tú eres soñadora? ¿Soñadora romántica? Mucho, mucho. ¿Pero por qué me lo preguntas? No, 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 te pregunto porque siempre, o sea, te soy bien sincera. Pero, o sea, siempre te he visto como que dura, ¿entendés? O sea, por tu carácter, siempre he sentido que eres una mujer dura. ¿Eres del que te gusta, que te manden la flora, que te invita a comer, o un vinito en el jardín, en el parque? No, choca, yo soy romantiquísima. Yo soy detallista, romántica, me encanta enamorar. Porque si algo he aprendido es una relación, choca, una relación te trabaja y también diariamente hay que enamorar y enamorarnos. ¡Ojo, eh! Mira, tú cómo me sorprendes. Te lo juro que yo pensé de que era de la que tú te ibas a dar un ramo de flores y yo ibas a estar como que... No, pero no. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que efectivamente a veces yo puedo hacer muchas cosas por ti, te puedo enamorar y tú puedes estar tan metido en tus propias cosas que ni darte cuenta de eso. Por eso, amiga, te voy a enamorar así. Dame la tanga. Dame la tanga ya. ¿Te han pedido matrimonio a ti? ¿Sí? ¿Sí? Obviamente no se concretó, no, ya se lo sabemos, pero... Ah, sí te han pedido. Sí, me han pedido, me han pedido. Pero así romántico con todos los estereotipos del texto que ahora... Nos estamos chocando. ¿Con todos los estereotipos? ¿Sabes qué pasa? Que hay un montón de cosas que naturalmente hoy se tienen que publicar constantemente, ¿sabes? Sí, claro. O sea, las redes sociales han hecho que haya una exposición... Claro, que si no los like. Claro, y que si algún día me dijo alguien, es que si no lo comparten, no lo has vivido. Pero... No, no, no. Hay un montón de cosas que yo no he compartido en mi vida, de cosas que yo he hecho. O sea, porque he dicho, oye, si yo quiero hacer algo de corazón, yo tengo que estar exponiéndolo por todos lados. Yo soy de la filosofía y lo publicé alguna vez, de que las cosas que no se publican, son las cosas que más felices nos hacen. Ah, no, pero imagínate que me pido un matrimonio ahora y yo sé... Espera, te voy a grabar, te voy a grabar. Así es bien. ¿Dónde estamos, Nataniel Sánchez? Ay, en la sagrada, sí. Dios mírenla, por favor. Ay. Ya, eso te sabes que te lo tenía que preguntar, te lo he preguntado más o menos cuando he estado comentando, pero a tus tuiteros de Fernanda, hijo de él, que me tienen... Mentira, mentira, con todo el respeto. Yo imagino que a ti te deben estar preguntando, o sea, si a mí, que yo no tengo nada que ver, te pregunta, tus seguidores todavía deben tener esperanzas. ¿Qué es Fernanda y qué podría ser Fernanda en la vida de Nataniel de acá en adelante? ¿Podría o ya queda año de respuesta? Yo creo que no nunca podemos tener la certeza de que eso no, ¿sabes? Lo que pasa es que hay un montón de cosas que tienen que coincidir alrededor, ¿no? Pero ahora, honestamente, en este momento de mi vida, no tengo pensado volver, sobre todo porque yo he decidido empezar de cero aquí con todo lo que eso conlleva. ¿Y has visto la nueva temporada de Bonifacio? No. Creo que vi algo que habían compartido en Instagram, que la Teresita tiene hijos. Claro, pues yo con un hijo. Ay, es verdad. Es grande, es que era el personaje del hablador. Claro, o sea, que ya está grande. Claro, ya pasaron cuantos años, hija. Es que Teresita decía, hijo, no sé qué, y pensé, oye, ¿qué viejo? No, ya la Magdiel está mayor, ya. Ay, amiga, perdón. Es la única que me has querido preguntándome durante estos meses. Es la mía, Magdiel. Y estoy diciéndole vieja. ¿No? Te he visto bailando. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es el baile para mí? Claro. El baile, yo creo que todo el mundo debería bailar chocas. Sí. Tú sabes que el otro día escuchaba una psicóloga que decía que el baile tiene un efecto muy positivo para todos. ¿Y acá es que das clases o acá es que tomas clases? Tomo clases, tomo clases, sí. Yo tengo mi manera de bailar. Tú bailes lindo. Tengo mi manera de bailar, pero siempre hay muchas formas de hacerlo, ¿sabes? Yo tomo clases con una bailarina que se llama Anita, que ella hace mucho estilo femenino, es muy... Sí, sí, te he visto como que muchas curvas. Muchas curvas. Yo soy más de esos temas barrios, ¿sabes? No, pero te he visto, te he visto, te he visto. Y hace poco recordaste algo del canto. Yo me había olvidado esa canción que habían lanzado justo. Sí, yo la lancé cuando estaba aquí, ya. ¿Ya estabas aquí? Sí, ya estaba aquí yo. Tú y yo, somos felices y cicatrices, una excepción, somos soy yo. Sí, se llama Tú y yo, hemos hecho la versión acústica que la teníamos guardada ahí hace tiempo, y luego grabé el año pasado. ¿Y volverías a cantar? Sí, volvería a cantar, me encanta. ¿Qué te gusta? ¿Qué género te gusta? ¿Para lista? ¿Eres más asista? Yo soy más romantitona, pero me encanta porque no es la salsa. ¿Quién sabe? Le sorprendo a la gente con una salsita por ahí. ¡Echa! ¡Que se cuide Daniela y a cantar cura y a cantar la presencia! Son tentación, no va a saber nada. He visto unas horas y te quiero agradecer el tiempo, la disponibilidad, la guía turística. Otro día te vas a cansar de caminar conmigo. Ahora llegó el momento de despedirnos ya para las cámaras. Muchísimas gracias. Natalia tiene los ovarios para poder decir, ok, yo empiezo una nueva vida y esta es la querida que quiero ahora y la estás disfrutando junto a tu mascota, junto a tus nuevas oportunidades que se pueden dar, que se están dando y que ustedes seguirán dando cuenta poco a poco. Y si es que en algún momento se diera la posibilidad de regresar todos, vamos a darte con los abrazos abiertos aquí en Perú, porque sabes que aquí te queremos, te queremos a Nataniel, queremos a Fernanda. Ya nos vemos, así que ya sabes que la nata está en todas. La multipacética Nataniel Sánchez. Ahora. Oye, yo no sabía que le habían propuesto matrimonio. Sí. Ahora no estoy volando. ¿Y qué habrá pasado, no? Yo que soy un poquito chimosita, queridos. ¿Y qué habrá pasado con... ¿Y con quién habrá sido además? Porque claro, conocemos a algunos exnovios, pero no se sabe quién le ha pedido matrimonio. Choca, habla. Yo solo les puedo decir que ella... Que no sé nada, no mentira. Que ella podría sorprender. Lo del matrimonio queda en segundo plano. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo hay sitio, cualquier cosa podría suceder. ¿Qué pasará con Joel? Sí. ¿Volverá a sufrir? ¿Por Fernanda? Eso sería un... El personaje de Nathalie Berti. No se pierdan de lunes a viernes. Después de esto es guerra. Al fondo hay sitio, por favor. Eso fue idea del productor, ¿eh? No, pero creo que es más... Es más real que aparezca Fernanda de las Casas, que aparezca Estefanía. Es la verdad. A mí me encantaría. Estefanía, qué lindo. Qué lindo era Estefanía, ¿no? A mí me encantaría que regresara. A mí también. Y Chicho de Vuelta al Barrio también, que vuelva. Chicho de que estaba ahí. Te lo traigan en una máquina del tiempo. Chicho de Vuelta al Barrio.